Estudiantes destacados en carreras técnicas del programa Técnicos Profesionales Bilingües participan en un festival departamental con el objetivo de fortalecer los conocimientos adquiridos en los 10 centros tecnológicos de Managua que imparten la carrera de inglés. Este encuentro lo que busca es garantizar la participación de los muchachos no solo en el centro de aprendizaje sino que ellos puedan expresarse culturalmente también y demostrar sus competencias que han adquirido en el transcurso del tiempo en los cursos que nosotros ofrecemos. Los participantes demostrarán sus habilidades artísticas y lingüísticas en el idioma inglés a través del baile, canto, deletreo y escritura creativa, parámetros que serán juzgados por especialistas bilingües del Ministerio de Educación, INATEC y el Consejo Nacional de Universidades. Estoy agradecida y creo que todos lo estamos, tanto no solamente en el área de inglés sino en todos los cursos de carreras técnicas que nos brindan de manera gratuita porque sabemos que muchos no tienen los recursos, sin embargo aquí lo tenemos sin ningún problema, ningún inconveniente. En el presente año el Tecnológico Nacional amplió su oferta educativa de idioma inglés en 35 carreras técnicas, esto como parte del programa Técnicos Profesionales Bilingües. TV Noticias, Margarita Cáceres.